Mi nombre es Fátima, soy de aquí Dico de los Vinos y voy a explicar mi experiencia con los conductores de Nesac World. Después de la maternidad el sueño me cambió radicalmente, al mínimo movimiento del bebé, sollozo, ruido, me desvelaba y no conseguía retomar el sueño. Así estuve varios meses hasta que un familiar conocido me explicó el proceso y el funcionamiento de los conductores. Los probé, estuve haciendo el tratamiento como me indicaron y noté un cambio radical. Conseguía retomar el sueño profundo, no notaba pesadez, ni dolor de cabeza, ni cansancio. Al contrario, me levantaba muy bien, hacía mi día a día con el bebé, descansaba y llena de energía. Continúo con el tratamiento cuando noto que tengo a lo mejor momentos puntuales de estrés, cansancio, que como que se me vuelve a descontrolar, lo vuelvo a retomar y consigo descansar y dormir bastante bien. Y descansa. Aunque te despiertes, vuelves a retomar el sueño y es estupendo.